Excelente, aquí Adalberto Giro nuevamente, miren, acabo de encontrar esta consola de mano llamada JPDSP9, es una consola con la cual tú tienes más que 3000 juegos clásicos de Neon Geo, que es una consola extrema muy famosa, Game Boy Advance, Game Boy Color, Game Boy, Nintendo, Sega, Arcade, Increíble, miren, está viendo la imagen aquí, es bastante portable, tiene excelente, inclusive tú puedes grabar los juegos, mientras tú vas jugando, haciendo una especie de gameplay, y subirlo a Youtube, si tienes el canal de Youtube, también puedes tomar fotografía, soporta 36 GB de memoria, mcrp, también tú puedes reproducir video, las pantallas de 3 pulgadas, puedes leer libros y todo eso, juegos masivos y todo lo demás, aquí vemos una pequeña imagen y todo eso, déjenme ver, increíble, juego de carrera, de pelea, de estrategia, aventura, y mucho más, y la memoria por cierto puede ser expandible hasta 32 GB, la pantalla de alta definición, 960 x 480, bastante bien para una pantalla de 3 pulgadas, y solamente cuesta 52 dólares con 66 centavos, aquí en Amazon les voy a dejar el enlace de esta oferta, en la descripción, espero que les guste, y lo compren, porque así demás, yo estoy pensando en comprarme uno, y dejar mi antigua consola, porque realmente es más práctico tener todo este juego, una sola consola, que está conectando 3 o 4 consolas, porque es otra, la pantalla de 3 pulgadas, pero también tiene una salida, que tú puedes conectarlo, a la televisión, ah bueno mira, aquí lo dije, un TV out, tiene, pero también lo es, música, ebooks, juegos, teaturas, imágenes, todo eso, así que ya ustedes saben, y me despiden, y cualquier cosa, déjenme sus comentarios, ¡Tracias! Gracias por ver el video.